Trasciende ahora, digamos, otra vez el contexto. Esto ayuda al gobierno en días de amnistía y del caso Coldo. Y después, efectivamente, yo creo que a día de hoy el problema de Ayuso no es como acaba el caso de su novio, sino sería perder el comodín del público. Ese comodín que le valió para quitar a Casado. Es que la política de hoy es más habilidad que análisis, es más marketing que una estrategia sesuda y a largo plazo. Y Ayuso en eso es una diosa, por eso es el enemigo a batir. Y además ella juega siempre a ser la voz tronante del PP en toda España. Por eso también es el enemigo a batir. Mientras ella no pierda el comodín del público y ahora no hay elecciones a las que ella se tenga que someter, pues no le irá mal a día de hoy.